Que onda mi gente sexy Bienvenidos a un nuevo gameplay Con el nuevo superviviente Que es el Prisionar Que 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 Es en serio me encontré con el cazador tan rápido Bueno es el payaso Seguramente ya me debió de haber visto Así que vamos a tener cuidado Vamos a ver si viene para acá arriba Vamos a ver si vemos la linterna roja O si desaparece Ok creo que viene, ahí viene y nosotros nos vamos Tuvimos un poquillo de mala suerte Pero es lo que hay, es lo que toca No tenemos mucho que hacer respecto a ello Simplemente vamos a intentar Titear un poquito porque ya está usando su dash Vamos a tener cuidado Y como les dije que tengan cuidado Rápido Eso papus Ok el whittling ya está aquí Muchas gracias compañero me va a golpear el pasillo Eso y uh golpea el whittling Genial bien hecho Ok vamos a seguir tratando un poco Vamos a seguir quitando un poco Rápido Eso Ahora si vamonos Vamos a ver si podemos escapar La tenemos un poquito difícil Ya que tenemos el cazador en nuestras espaldas Pero es en serio Rápido, rápido Ok no me esperaba ese blink Pero al menos ya sabemos que tiene blink Y ya sabemos que lo acaba de usar Ok ahora si escapemos rápido Es que, es que Esto comenzó demasiado intenso Muy bien Por otro lado el whittling ya fue golpeado Está bien Nos salvó de una buena tanqueando ese golpe Pero esperemos que este compañero nos cure Madre mía Willy Gracias Ok no nos vamos a preocupar En exceso de ir a rescatar al whittling Ya que como se dieron cuenta Llevo whitt con broken windows Eso es muy raro en mi Si extremadamente raro Yo siempre llevo tight turner Pero Dije ¿Por qué no? Tenemos un forward Y un whittling en el equipo Así que Era lo mejor Simplemente Ok vamos a terminar esta máquina Y por lo visto Oh el forward también cayó ¿Qué? ¿Cómo puede haber caído el forward? Bueno al menos El Seer ya va a rescatar Eso es un puntito a favor Ok genial Rescató Incluso antes de que pasara de la mitad Y eso es un lujo Y vamos a decirle al whittling Que nos follow me Whittling follow me Ya Bien hecho Ok vamos a decodificar las dos máquinas Al mismo tiempo Y a darle duro Que esto apenas está comenzando Ok el forward volvió a caer Pero volvamos a decirle Al whittling follow me Whittlings follow me Bueno Sabrá si va a venir Me imagino que también debe de estar molestando De que lado para intentar Ayudar al forward Es lo más seguro Vamos a curar al si rápido Madre mía compañero Ok Gracias Que agradable sujeto Vamos a dejar que le codifique esta máquina Y nosotros vamos a apoyar un poquito Ya que tenemos Nuestra habilidad Para aturdir Y eso podría Darnos un poco más de tiempo Para salvar la partida Ya que esto está difícil O bueno Por otro lado Vamos a ir a la otra máquina mejor Debido a que el whittling Ok El whittling cayó Vamos a ver si alcanzamos a llegar Y aturdir Forward volvió Ok Le está Molestando al cazador Uh lo hizo de lujo Vamos a usar nuestro stun De ser necesario Ok ya nos vio Pero eso es lo que quiero Que se venga con nosotros Y no con el forward ¿Qué les parece si curamos En su cara? Cazador ¿Se imaginan que el forward Lo haya golpeado tan fuerte Que le haya tirado al servidor? Ya me ha pasado Ok 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 Por lo visto Al cazador de la partida pasada Le fue mal Le fue muy mal ¿Por qué lo digo? Siento que se le cayó En la partida Se le cayó el servidor Debido a una tacleada A una buenísima Tacleada Que le dio al forward Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca Y ahí viene otro paellazo Así que nos Vamos de aquí Ok Muy apenas Y muy justos Alcanzamos a llenar Nuestro astún Así que Si el payaso se distrae Justo se aturdió Ok Bueno iba a decir Si el payaso se distrae Iba a regresar Para decodificar Pero nos rompió esta cosita Así que no importa No importa No importa Nosotros vamos a seguir Decodificando Gente ¿A ustedes les ha pasado Que ya sea Un forward Un whittling Que los taclean Les hacen daño Y les saca la partida? Les duele tanto Les duele tanto El alma Que hasta esa tacleada Les desinstala el juego Una vez me pasó No tan literalmente Pero El forward Iba directo hacia mi Creo que llevaba Como medio mapa De distancia Corriendo Más o menos Y ya saben El resultado Me golpeó Y se me salió El servidor ¿Por qué habrá pasado? No tengo Ni la más remota idea Pero pasó Por otro lado La doctora Ya está madreada Vamos a confiar A nuestra doctora Vamos a confiar Nosotros vamos a seguir Decodificando Y espero que el otro Prisionero también Lo esté haciendo Así que Amo a darle Ok Una buena calibración Calibración perfecta Y Uh Bruno Bruno Enchain 3 Te luciste Y aún así Protegiste a la doctora Haciéndole bodyblock Bien hecho Bro 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 Mis 10 Felicidades Ok Vamos a seguir con esto Y Genial Justamente la habían Ah no importa Vamos a Aquella máquina de allá Ok Bruno Creo que es un suscriptor Porque me reconoció En el lobby Así que bro Bro Te luciste con eso Y también Tú puedes Vamos Confiamos en ti Todos Todos los que están viendo Este video Confían en ti bro Vamos a Seleccionar estas dos máquinas A enlazarlas Y a decodificar Vamos a darle Cambiamos Aumentamos un poco Y seguimos aumentando La doctora Volvió a caer Pero no importa Tanto Porque apenas La han sentado Una vez Y Ok Rápido Uff Estaba muy lejos No alcancé Esta vez fue mi culpa Reaccioné muy lento Pero está bien Vamos a ver Ok No sé muy bien Qué fue lo que pasó Pero bueno Lo hicimos bien Lo hicimos bien Vamos a tanquearle un golpe Bueno Igual Igual funciona El resultado Fue similar A lo esperado Vamos a tener cuidado Y vamos a acosar A esa doctora Un poco Para rescatarla De ser necesario Eso sí aguanta 10 segundos más En lo que está Nuestra habilidad Y no aguantó Maldición Maldición 7 segundos Ok 5 4 3 2 1 Rápido Eso No puede ser No 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 Vámonos de aquí Porque el payaso Ya nos La va a agarrar Contra nosotros Era obvio Un linechain 3 No Nosotros Nosotros Ah Ah Corre Nos va a golpear Eso ya Ya nos golpeó Pero al menos Rescatamos a la doctora Y le dimos un poco Más de tiempo Es triste ¿Verdad? Sí Bueno aquí está De todas formas La chain 3 Así que no importa En exceso Nos va A ayudar Uh no La vio ¿Cómo la vio? Vamos en chain 3 Vamos en chain 3 Regalan Regalanos más tiempo Tú puedes bro Tanqueale Eso Bruno Bruno Eres grande Eres un ídolo Corre 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 Uh Casi Ah Qué triste Bueno Da igual Aunque perdamos Vamos a subir Esta partida Porque este compa Lo merece Se alusió con esas jugaditas Ya después arriesgó un poco Intentando levantarme Pero bueno Era lo que tocaba No No era lo que No era lo que tocaba Pero aún así arriesgó mucho Pero las demás jugaditas Sí se la rifó Se la rifó el compa Uh Wow No 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 Doctora Corre Corre Doctora Doctora Gracias Ok Yo no puedo tanquear Lastimosamente Porque una vas Y me voy a volar Ok Vamos a decodificar Esta máquina Aquí A los sinvergüenza Aunque pienso que lo mejor sería Largarnos En serio Creo que lo mejor sería Largarnos Porque Todos estamos heridos No mal la doctora Está bien Bueno no Se está curando Mejor dicho Pero es muy 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 arriesgado Es que en serio ¿Qué rayos estamos haciendo aquí? Yo ya me largo Vamos a otra máquina Sí vamos Me iba a regresar Pero no Vamos a otra máquina En serio Ya 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 ¿Dónde están los compañeros heridos Para curarlos? Esto se puso un poco intenso Vamos a Esa máquina Y vamos a hacerle Uh Doctora No puede ser Siento que ahora sí Ya valimos Bien hecho Eh Bruno Bruno Volviste a Hacer de las tuyas Y rescataste Genial Vamos a darle Vamos a intentar Hacer rusheo en esta máquina Para ver si Logramos rescatar a alguien La doctora seguramente Se está parando Que es lo que toca Pero vamos a ver si Da el tiempo suficiente Vamos a decirle a alguien Que nos follow me Que estamos haciendo rusheo En esta máquina Pero la verdad es que Me hubiese gustado arriesgar Y quedarme en aquella máquina Que lleva la mitad Si era Brutalmente arriesgado Si nos golpeaban Ya íbamos a valer Pero Es que El que no arriesga No gana No, no, no Ya en serio Esto era lo mejor No había que Jugarle tanto A la suerte Ok Seguimos decodificando Esta máquina Vamos a ver Si los compañeros Hacen algo O si ya no pueden De plano Ok, ok, ok Ok, ok Vamos a activar esto rápido Entonces ¿Por qué lo activamos? Simplemente para Llenar nuestra barrita De habilidad Existía la posibilidad De que termináramos La otra máquina antes Pero igual no quería arriesgar ¡Royos! Casi, casi, casi Pasa la mitad Vamos a decir que La puerta ya está abierta Quiero arriesgar por Bruno Él arriesgó por mí Bueno Creo que El otro prisionero Está decodificando Vamos a decirles Que nosotros Vamos a rescatar Si lo hacemos ¡No! Compa, 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 compa ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo siento, Bruno El otro prisionero Decodificó Sin ser necesario ¡Ah, qué triste! Es que, en serio El plan era Que me golpeara Después, justamente Cuando me golpeara Esperaba que Él decodificara Y así yo rescataba Y al menos Existía más posibilidad De escapar Vamos a abrir Solo una puerta Para abrirla más rápido ¡No, cheñol! Vámonos de aquí Ok, siento que Vamos a balear Sí, sí Estamos en una zona Muy peligrosa No es nada seguro Ok, lo hicimos aquí bien Y vamos rápido Genial Vamos a recibir un golpe Es lo que toca Uh, no Pensé que nos iba a golpear Pero de todas formas Ya valimos No tenemos mucho que hacer aquí Por no decir que nada Ya, ya, ya Es que no No había nada aquí Para quitear Fue una partida Perdida Fue una derrota Pero creo que Fue muy interesante Como les dije Si vamos a subir Esta partida Va a ser por S&C 3 que de verdad Mis 10 Se lució Se lució Se lució Y aquí también Les quiero mencionar Algo Eh, fue un poquillo Error de Bruno No, no De J.Alert Del otro prisionero Uh, ya regresó Qué rápido Qué veloz Ya decían el Rashio McQueen Ya, ok Vamos a dejar que nos pongan Sencilla Eh, fue un poco Error de J.Alert Por el simple hecho De que no Se esperó Para decodificar La máquina Si se hubiese esperado Un poquito Era más probable Que hubiese sido Un empate Pero bueno Es lo que hay También traigo Este tipo de videos También traigo derrotas Para decirles Los errores que tuvimos Y que ustedes ahí Estén un poquito Más al tanto de ello Y eviten no cometerlos Como nosotros Pero, ok Es lo que hay Es lo que toca Vamos a darle Sus buenos likes Y ahora sí, gente Si llegaron A este punto del video No olviden dejarme Su sensual Poderosísimo Hermoso Delicioso Y suculento like Y suscribirse Si acaso no lo han hecho Que si llegaron Hasta aquí Es por algo Y ahora sí Aquí Rizaro Gracias por su tiempo Y bye bye Nos vemos en el siguiente video Espero que ya sea una victoria Porque ya ha traído Algunas derrotas Bye bye Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!